Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, estoy viendo el momento en el que estoy viendo este video, bien? En el video de hoy veníamos a hacer una especie de presentación de este videojuego que salió, tiene poco tiempo, tiene unos 3 meses desde que es su salida, bien? Salió en septiembre de este año pero si bien yo sabía que su existencia esperé a que a día de hoy este juego está en español, bien? Hubo un update reciente que es en este caso la update del 13 de noviembre de 2019 que nos permite jugarlo en varios idiomas más, como decía en francés, en italiano, en alemán en español y en portugués, bien? Entonces yo esperé a tenerlo para que saliera esta versión básicamente, bien? Ok, vamos a ver un poquito lo que es Metacritic, como fue este juego en Metacritic cuando salió, nos fijamos que tiene un un Metascore de 83, bien? De 6 críticas en este caso de 6 críticas de de la prensa, bien? Y tiene un 81, un 8.1 de media basado en 20 usuarios 20 análisis del usuario, bien? En mi caso yo le voy a poner un para mí es un 9, para mí es un 9 para mí es un 9, para mí es un juego de 9 pero bueno, vamos a ver de momento aquí vemos particularmente las críticas eso fue un juego que dentro de todo fue bastante bien recibido, bien? aquí vamos a ver, esta es la página oficial del juego bien? si nos fijamos es un juego que es múltiplo de forma, tanto para Nintendo Switch PS4, Xbox One y en este caso para Steam también que nosotros vamos a ver ahora particularmente vamos a ver un poquito en Steam, bien? en Steam si nos fijamos tiene tiene cerca de 200 reviews, bien? vamos a poner aquí tiene cerca de 200, tiene 216 reviews de las cuales 127 son positivas lo cual quiere decir que es un juego que mayormente, o sea que a la mayoría de las personas les gustó, bien? y bueno, este juego pertenece a la saga Azure, bien? Azure Strikers bien? Azure Strikers Gumball este por eso se llama Gumball Chronicles porque es la continuación del juego que bueno, es un juego que en algún momento también me gustaría traer en este canal bien? pero de momento vamos a jugar a este que es el más reciente y es el que yo tengo de momento quería mostrarles vamos a cerrar esto acá y vamos a habilitar el audio bien? la única forma en que encontré de poder de momento de poder grabar ambas cosas al mismo tiempo que o sea que en este caso que es que yo pudiera compartir la pantalla con ustedes y poder grabar el gameplay era de esta forma usándola en modo ventana bien? yo estoy jugando en modo ventana va a haber estos bordecitos arriba ahí pero bueno vamos a vamos a estuve queriendo grabar en modo juego con con en este caso con bandicamp e incluso con con OBS y me tiraba errores básicamente me tiraba errores varios pintos básicamente y ahora no me están yendo al mando porque no me lee el mando ahora? me ven acá sin pila de mando? ahí que prendió bien ok vamos a jugar a jugar un ratito vamos a tratar de de mi idea es pasar el primer nivel emm o sea el primer nivel emm son más a mi por lo menos me llevan más o menos los 20 minutos emm nivel 2 vamos a ven 13 minutos pero esto es lo que lo que tengo lo que me contabiliza el juego me contabiliza el juego voy a borrar este aquí voy a empezar acá voy a escribir voy a escribir pero es lo que contabiliza el juego básicamente pero realmente no cuenta las veces que perdés tipo cosas pero bueno vamos a empezar a jugar vamos a pasar el primer nivel más o menos y bueno para que veamos vamos viendo más o menos las mecánicas jugables vamos a ver los personajes que tenemos y vamos viendo lo que es la parte de diálogos y ese tipo de cosas bueno en un futuro cercano en una nación desconocida el mundo está bajo el control de una nueva clase de humanos llamados adeptos los cuales gozan de poderosas capacidades sobrehumanas el número de humanos carentes de estabilidades es cada vez menor se los conoce con el nombre de Minos el instituto para la promoción de la evolución humana Sumerci ha dado orden de casarles y ejecutarles las cosas también también pintan bastante mal pero bueno no está mal como algunos de los sitios no está tan mal como algunos sitios que hemos visto hasta ahora ¿verdad? y aquí esto particularmente esto particularmente lo está relatando lo está relatando el protagonista no es un relato que está haciendo un narrador omnisciente ¿bien? y por eso si se fijan está relatado como si fuera estuviera charlando básicamente las ciudades controladas por Sumerci están llenas de luz y de vida no son para nada como esta a veces me pregunto si llegaremos a encontrar a algún superviviente ¿qué piensas Kupen? tenemos visitas ¿eh? tiene razón detecto unas cuantas séptimas y algunas huellas de calor ¿crees que serán matones de Sumerji? ¿Sumeraji? los adeptos civiles no tienen permitido salir de los distritos controlados por Sumeraji si están aquí deben ser fuerzas especiales de Sumeraji ¿verdad? ¿qué vamos a hacer jefe? no hace falta ni preguntarlo Lola salimos a por ellos vale empieza la misión a por ellos bien en este caso Kupen es el héroe del juego básicamente según la según Azure que es esta es la continuación de Azure Gumball hay nueve héroes bien o conocidos hay nueve este tipo de héroes bien que tienen estas musas este pequeño bichito que va con ellos es una que va con ellos es una con él es una musa básicamente bien la musa te habla te das consejos y en determinados momentos puede hacer un ataque combinado también y además tiene una habilidad especial también esta musa que es la musa esta musa que se llama Lola tiene una habilidad especial y es que puede hacer una especie de modo berserk bien una especie de modo ultra instinto o algo por el estilo que donde nos potencia la habilidad donde nos potencia nuestras habilidades pero eso es aleatorio básicamente ese modo es aleatorio realmente no sé si voy a poder sacarlo voy a desbloquearlo ¿ven? esta es la habilidad única de nuestro personaje de Kupen bien que para determinados o sea para la mayoría de los enemigos usando sus habilidades es bastante fácil de destruir de ganar bien de matar pero bueno después tenemos la habilidad en este caso la habilidad combinada que tendríamos con entre Kupen y Lola bien que es que ya implica un poco más de que tiene una barra de carga bien nosotros vemos una barra de vida y vemos una barra que ahora está azul y esa barra azul es la que nos da la opción de de esta habilidad especial que tienen en combinada bien es una habilidad combinada bien me acabo de morir bien me acabo de morir cayéndome de la forma estúpida morirme de caerme en un pozo es la forma más estúpida de caerse de morirse básicamente hacer otros enemigos nuestras habilidades básicas ya que por sí son básicamente los arruina en sí mismo a la mayoría de los enemigos comunes con un par de ataques los matamos bien en eso eso es un este juego a fin y a cabo sigue siendo un run and gun bien un run and gun clásico por más que cierta forma también tiene muchos muchas influencias de juegos como megaman no aunque megaman no era tan rudan aunque yo le veo mucho más de los últimos megaman más que de los primeros bien y ahora me morí por fuego estoy hoy estoy muy mal bien era esto lo que yo quería mostrarles este es el modo verser que yo digo llamamos modip no bien en el que nosotros volvemos de la muerte bien con todas las habilidades prácticamente al mango bien nosotros volvemos con las habilidades potenciadas bien si ven el personaje ya vuela directamente cuando en forma normal el dash realmente es una especie de vuelo rasante no un especie de vuelo rampante de acá básicamente es un directamente vuela el personaje entonces así que se sale de la se sale de la pantalla bien es una forma o sea este modo el modo himno que es un modo aleatorio bien que no o sea yo estoy varias veces jugando y de hecho la mayoría de las veces no me salía el modo himno bien no podía desbloquear no había podido desbloquear el modo himno pero ya le digo es un modo aleatorio que aparece si a veces si a veces no bien digamos el caso es como ok en el juego funciona como ok es una forma de te trancaste en un nivel bueno te damos estabilidad bien estabilidad que es que es para pasar más rápido el nivel bien bien a nivel de mecánicas a nivel de mecánicas es un run run gun o sea básicamente es un tiene las mecánicas principales son un run gun es un juego de disparos y aquí particularmente esta es la habilidad especial que tienen combinada detalle que tiene la habilidad combinada es que es una carga bien ahí sacamos es una combinada entre Lola y y Copen básicamente que no tenía que haberlo usado bueno ya se cargó menos mal ya se marcó un nuevo porque ahora viene el primer jefe del juego básicamente y ya más o menos con esto vamos a ir o sea después de esta batalla ya más o menos vamos terminando el juego vamos a terminar por lo menos la primera pantalla más o menos realmente que ya le digo el detalle es eso es que ahora estoy haber llegado en este modo al nivel al al jefe va a ser bastante fácil de hecho va a ser muy fácil ganarle realmente porque estoy en el modo en el modo máximo de potencia máxima realmente y ahora uso el modo estabilidad bien y ya está son un par de golpes y ya la mierda ya está esta habilidad a este jefe por ejemplo le saca casi la mitad de la vida le saca gran parte de la vida de hecho este juego yo pienso que lo ideal sería jugarlo con un mando en este caso con un la puta que lo parió casi le ganaba ahora sin el modo este sin el modo sin el modo himno me va a ser un poco más difícil de hecho estuve a punto de ganarle básicamente con una sola vida pero bueno sin el modo berserker o sea este modo es un poquito más complicado lo que realmente es el primer jefe no es que sea mucho más difícil tampoco realmente es el primer jefe el primer jefe siempre es un poquito más un poquito más difícil o sea siempre es un poquito es el más fácil de todos de hecho básicamente ahí el ataque el ataque combinado con el ataque combinado le saco casi la mitad de la vida o casi casi la vida completa le saco ahora después tengo que aguantar pero como ven no me da tiempo no me da tiempo a seguir pegándole porque se esconde el hijo de puta y me manda directamente al tanque y como me pegó como me pegó por ahí si lo tenía atrás como me pegó ahí si no lo tenía atrás la concha la madre a ver ya le digo a este jefe este es muy fácil de ganar realmente una vez que le encontrás la onda el movimiento es muy fácil es machacar al tanque machacar al tanque todo lo que pueda básicamente a ver creo que con esto con un solo golpe le mato al tanque me gaste este golpe que realmente es un golpe que tarda en cargar después ahora me va a tardar un rato en cargar de hecho ven me gaste al pedo ese golpe realmente me lo gaste al pedo porque ahora no está cargando ahora no va a tardar un rato en cargar de hecho me lo gaste al pedo ese ataque realmente me lo gaste al pedo que no le dem Bodó no me gaste a just ci Me mató La puta que te parió Lo tenía que haber matado La primera vez Y acabo de gastar el pedo La concha de la madre Acabo de gastar un dueto Acabo de gastar un especial En la nada A la nada se le hice La concha de su madre Se le hice a la nada Pero bueno, quiero terminar este nivel Quiero terminar este nivel Quiero terminar este ataque básicamente Con esto centro Disparo, ataco Acabo de gastar un descanso Acabo de gastar un descanso La puta que te parió ¿Por qué no me puedo? Bueno, me parece que me voy a callar un rato Y voy a ponerme serio Hay que ponerse serio Porque no puedo perder Contra el primero jefe Que básicamente es el jefe más fácil de todos Si no le puedo ganar a este No voy a poder ganar al resto tampoco Pero bueno No voy a detar esta parte La voy a dejar La voy a dejar Para que vean Me vean puteando Me vean Ahí está Bien Entró Lo bueno de la habilidad esta Es que básicamente para el tiempo Y tiene tiempo Entonces es Se la come o se la come No queda otra Pero me la comí yo también La concha de la madre Me la comí yo también En serio No voy a poder Pasar esta parte No quería que el video Se hiciera demasiado largo Ya veo que se me está haciendo Más largo de lo que yo esperaba Esperaba que fuera el video De como mucho 20 minutos Pero yo quiero ganarle este Quiero ganarle a este jefe Bueno, la peor parte Es que yo ya le gané a este jefe Yo ya avancé un poco más de esto Yo ya estoy en el segundo nivel Bien O sea, no es la primera vez que Que juego esta parte Esa es la peor parte Para mí particularmente Lo que más me molesta realmente Es que yo ya le gané a este personaje No puedo ganarle de nuevo Pero yo le había ganado antes Y ahora me acabo de gastar de nuevo Me acabo de gastar Un dueto Lo que pasa es que si yo no lo mato a él Va a seguir apareciendo Si no lo mato Va a seguir apareciendo Va a seguir apareciendo tanque Si no lo mato La puta que lo parió Tengo que esquivar Tengo que esquivar los láseres Con esos Conch'n'adre Ok Que ¡Ahí está! ¡Juego este! ¡Te la comiste! ¡Te la comiste toda! ¡Enterita te la comiste ahora! ¡Te la comiste! 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 ¡Turnily muchas ligas! Ese ataque No sé qué es lo que viene para atrás Creo que tiene un misil para atrás Y eso es lo que me pega básicamente Porque yo me escondo atrás de él Para que no me den los ataques delanteros Pero aparentemente Tira un cohete para atrás Y eso es lo que me está complicando la vida básicamente La concha de la madre Ya le digo Lo peor es que es la vez que más me está costando Porque a veces anteriores de hecho Lo pasé con B Tampoco es que lo pasé con Con la mejor puntuación Pero lo pasé con Vesta A este primer nivel Lo pongo a grabar Y no puedo básicamente Ahí está Fuiste Dueto Ahí está Fuiste La puta que lo parió otra vez No Ahí está Lo maté La concha de la madre Tanto me costó para eso Y bueno Y bueno Y ahora encima Todavía tengo una más Todavía Una otra ya más Todavía No quería hacer Que fuera demasiado largo Este video Pero bueno Detrás ya con este juego Este tipo Con este juego particular Es que Los puntos guardados Son únicamente En O sea Tiene checkpoints Y para guardar Para guardar Tienen que terminar el nivel Básicamente Entonces Estas las nueve Ok Vamos a hacer Con esto Con esto lo tengo que sacar Bastante también Incluso Aunque particularmente A este personaje No le gana básicamente No hay forma de ganarle En este caso Con este personaje Hay que resistir Hay que aguantar La mayor parte de tiempo Bien Sin morir Porque al fin y al cabo No le ganamos No se le gana a este personaje A este personaje No se le gana ¿Ven? No se le gana No se le puede ganar Esto es una cinemática Que tiene que cumplirse Nada más Y tengo que aguantar Básicamente Y acá Acá es cuando empieza el juego Acá es cuando vamos Nos encontramos Con nuevos personajes Y bueno acá Yo Claro El detalle es que yo quería mostrarles Más o menos La parte de las mecánicas Del juego Quería mostrarles La pelea contra un jefe Contra el medio jefe Y yo quería mostrarles Esta parte del juego Que es la que Ahora vamos a ir A la parte del menú O sea De menú en sección De emisiones Bien Aquí hemos empleado Cuatro minutos Prudente Dos de uno No está mal Tipo C Yo lo iba a la vez Anteriormente había hecho Con B Bien Yo lo tengo guardado Con B Y vamos a encontrarnos Con esto Con esta parte La parte jugable En este caso Que tenemos Nos van contando La historia De los personajes Es una historia Bastante Como una hacha Trillada No está mal Pero A mí Por lo menos No me parece La gran cosa Tampoco Pero está bien Acá nos van contando Que son los minos Que ellos son La resistencia Nos habla un poco De los que son Las musas De que ellos son Los únicos que ganan Son niños Los que ganan Sobre vida De un momento Son niños Bueno si niños Porque supuestamente Ella es La mayor actuar Y si nos fijamos Es una loli Básicamente Y acá Ya nos veríamos Lo que es La parte final O sea Otra parte del juego También Que es interesante Que es La parte de La evolución Del personaje Bien También tenemos Esto del hecho De que podemos Cambiarlo De modo loli Bien En este caso Amo Super Guerrero Especial Pero bueno Aquí tendríamos En base al dinero Que nosotros tengamos Podemos ir comprando Más habilidades Que también es algo Que toma Que lo saca De ya líos juegos Como Mega Man Por ejemplo Y aquí tenemos Bueno podríamos cambiar El idioma Pero bueno Podríamos seguir La parte de diálogos Y ese tipo de cosas Pero bueno Realmente era esto Mostrarles Como se juega El juego en principio Y bueno Pienso que A mi particularmente Es un juego Que me gusta Bien No lo dije Pero este juego A mi Sin estar grabando Me corre a 60 FPS Todo el tiempo A una resolución De 720p En modo Pasión completa Pero ya le digo No pude grabar En modo Pasión completa Porque me tiraban Me queda pantalla negra Y cosas por el estilo Entonces no pude Bien Y a 60 FPS Todo el tiempo Básicamente Bien Lo cual Estamos hablando De que es un juego Que dentro de todo Consume muy pocos recursos Bien Si puede correr En un Pentium En un Si En un Intel 43 Con una gráfica Intel HD Va a poder correr En cualquier juego En cualquier En cualquier juego En cualquier PC Básicamente Ahora si Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego Adiós Gracias por ver el video.